Desde lejos llegó Isa con pasión A tierras de Kyrgyzstan y su misión Con su cámara en vano y gran emoción Nos cuenta historias con el corazón Montañas infinitas, el cielo azul Palsajes que inspiran como una luz Cada rincón descubre en su maúl De aventuras que Isaac cumple sin un pool Isaac te lo contó, Isaac te lo mostró En su canal de Youtube todo compartió Isaac te lo contó, el viaje exploró De aventuras que Isaac cumple sin un pool Un oasis desierto, una yurta antigua Isaac nos lo muestra como gran amiga A través de su lente pasó un persigue Cada historia cuenta, nunca lo olvidó Isaac te lo contó, Isaac te lo mostró En su canal de Youtube todo compartió Isaac te lo contó, el viaje exploró Desde Kyrgyzstan, su historia trasladó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.